¡Suscríbete al canal! En el futuro, de momento, bueno, pues... Me he descargado un programa nuevo para hacer streaming si no me funciona muy bien. Así que nada. Quería hablaros de que me voy a ir de vacaciones ahora... Justamente mañana. Mañana, jueves, día 1 de agosto. Y no voy a estar aquí. Por lo tanto, os voy a dejar preparados 6 vídeos, incluyendo este, que se irán subiendo cada 2 días. ¿Vale? Lo voy a dejar programado para que se suban automáticamente y ya está. Para que no estéis sin vídeos, al menos durante esta semana, semana y media que voy a irme. Eso que concierne a... Bueno, ya sabéis. No voy a estar esta semana. Esto es un vídeo cortito, chicos. No voy a estar esta semana y... Después, otra cosita. Ya como os comenté. Ahora, tal vez, al formatearme el PC, no estoy sacando las cosas como me gustaría. Porque me faltan programas. Estoy tratando de adaptarme a programas nuevos y mejores que me he descargado. Y bueno, yo que sé. Por ejemplo, el caso más práctico es los vídeos ahora mismo. No sé si los que se suban ahora se subirán a 720 puntos en HD o no. Porque simplemente antes renderizar con el Camtasia 7, que es un muy buen programa. Y ahora estoy renderizando con el Camtasia 8 y no me da el mismo resultado, por lo que sea. Tengo que modificarlo, el archivo y, bueno, hacer un par de cositas para renderizar. Creo que es a 720 y a 1080. Entonces, aún no tengo claro si realmente me está funcionando o no. ¿Que no me funciona? Pues me descargaré el Camtasia 7 y ya está. No hay más. Y, bueno, chicos, eso es lo que concernía a este vídeo tan cortito que voy a subir justo hoy. Esto de aquí no sé qué es. ¿Qué es esto? No entiendo qué es esto, sinceramente. No lo entiendo. No lo entiendo, pero, bueno, me da igual ahora mismo. ¿Veis? Esos son cosas de la generación de mapas de cambiar de versión a versión. No mola nada. Y, bueno, aquí veis ya la casita un poquito más decorada y tal. Y, bueno, seguramente cuando vuelva seguiremos subiendo series ULBI y el resto de cosas. Ahora mismo he subido series ULBI. Hostia puta, que fallo más gordo. Esto no había caído yo en ello. Bueno, como os decía, ahora mismo seguiré subiendo series ULBI. Os he preparado dos vídeos de series ULBI, ¿vale? Y... A ver, un segundo. Que no me mola a mí que se quede esto así. Como os decía, estoy subiendo vídeos de series ULBI, ¿vale? Ahora mismo a YouTube. Y voy a estar subiendo curiosidades de Minecraft y... En fin, cositas estas. Todos los vídeos que soléis tener en el canal. Entonces, bueno, pues... Para que lo sepáis. Lo estoy subiendo y dentro de poquito lo tendréis. Cada día se irá modificando, supongo. O sea, supongo que irán saliendo los vídeos. Y nada, amigos. Hasta aquí llega este vídeo cortito. Ya cuando venga vacaciones ya estoy viendo cosas que tengo que arreglar. Porque esto no me gusta que... Vamos, no está bien hecho. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos como siempre. Bueno, como siempre no. Esta vez nos vemos después de vacaciones. Así bien, amigos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.